Nuestra apuesta decidida para avanzar en la implementación de los acuerdos esté centrada precisamente en la justicia restaurativa como verdadera justicia y como fuente de justicia social. En la verdad como insumo fundamental para transitar hacia la erradicación de las violencias y hacia la garantía de la no repetición. La educación y la pedagogía como estrategias para transformar el futuro de nuestro país. La participación de las víctimas con actitud de escucha y como garantía de construcción conjunta. Esto acompañado del enfoque territorial que es y será el enfoque transversal que permita sembrar la semilla del amor por la paz que nos lleve a dar el salto definitivo a la reconciliación.